Es un placer enorme este diálogo con Marcela Lagarde. Yo comenté en este breve saludo al comienzo que nos conocemos hace décadas y venimos teniendo un diálogo sobre feminismos latinoamericanos desde hace mucho tiempo y en ese tiempo largo se establecieron afinidades siempre en un diálogo con una enorme amorosidad feminista pero también se establecieron diferencias, así que vamos a hablar tanto de nuestras afinidades como de nuestras diferencias. Y cuando planeamos este conversatorio dijimos vamos a hacer una pequeña introducción cada una con algunos puntos, yo le envié 4 puntos que son simplemente de una manera muy general un modo de iniciar este diálogo. Entonces la propuesta de la Defensoría del Pueblo a quien les agradezco muchísimo el privilegio y Silvina todo el trabajo de todo el equipo que hay detrás de que podamos estar acá sentadas con Marcela. Nos propusieron como tema contribuir a los derechos humanos de las mujeres y la democracia. Y yo pensaba que en realidad, sí, los derechos humanos han contribuido a que nuestras vidas sean vidas más protegidas por determinado tipo de garantías, sobre todo estatales, pero nosotras hemos contribuido a la teoría de los derechos humanos, a la fundamentación de los derechos humanos de una manera muy importante. Los derechos humanos no serían lo que son sin el pensamiento, sin la teoría construida desde el feminismo. Las mujeres hicimos algo fundamental en los derechos humanos, les pusimos cuerpo, porque en realidad la idea del sujeto de derechos humanos era un sujeto abstracto cuya corporalidad era compartida por un conjunto de hombres blancos poderosos, por lo tanto no hablaban de sus cuerpos, porque sus cuerpos eran todos masculinos, sus cuerpos eran todos del mismo color, sus cuerpos eran todos de la misma edad adulta. Entonces, esas cuestiones, el racismo, el sexismo, el edadismo, no tocaban estas corporalidades. Las primeras que ponemos en crisis ese concepto de sujeto desprendido de una corporalidad diversa, somos las mujeres, sobre todo las mujeres del activismo negro en las primeras épocas del feminismo de los 70, de la segunda ola. Con esa introducción de corporalidades de mujeres, de cuerpos de mujeres, pero además de cuerpos reconocidamente diversos de las mujeres en términos de etnia, de raza, de edad, de color, etcétera, de capacidad, ese universal de los derechos humanos y el tratado universal de derechos humanos de Naciones Unidas comenzó a desgranarse en una serie de tratados particulares. ¿Por qué haría falta una CEDAW, una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, recordando que la mitad de la humanidad somos también humanas y deben protegerse nuestros derechos, si en ese universal hubiera estado contemplado el género? ¿Por qué necesitaríamos una convención por los derechos del niño, de los niños, niñas y adolescentes, si en ese tratado universal la edad hubiera estado comprendida? ¿Por qué una convención, que estoy estudiando con mucha atención, para la tercera edad, cuando la vejez debe ser enunciada explícitamente porque si no es enunciada, en quien pensamos como sujetos de derechos, esa presunta abstracción de sujetos de derechos, es un derecho androcéntrico con todas las formas de poder? ¿Por qué pensar en una convención que tiene que ver con las personas con discapacidad, si todas las personas con discapacidad deberían estar comprendidas por esa convención universal? Es decir, las mujeres comenzamos a poner en crisis ese universal abstracto nombrándonos como mujeres, pero además inmediatamente como mujeres afrodescendientes o como mujeres indígenas, como mujeres célibes o poliamorosas, espero que acá sean todas poliamorosas, que de qué manera todas estas diversidades de corporalidades y también las diversidades de género, el no binarismo es algo que aportamos desde el feminismo, aportamos la posibilidad de pensar cuerpos diversos también en el no binarismo de género. Eso quiere decir que a ese sujeto androcéntrico inicial que no se nombraba, pero que era un varón blanco, adulto, propietario, capaz, le opusimos la diversidad de corporalidades que emergen de pensarnos desde el feminismo no sólo como un género, sino como una interseccionalidad. Quiero recordar que el término interseccionalidad le pertenece a una mujer feminista, a varias mujeres feministas afrodescendientes en la teoría feminista en Estados Unidos. Es decir, que pensar sexo y raza, pensar la cuestión de otras diversidades que van a atravesar nuestros cuerpos, fue nuestra manera de ponerle cuerpos a los derechos humanos, cuerpos diversos frente a una abstracción que no era falta de cuerpo, sino que era el cuerpo hegemónico. También acompañamos, y esto es en Argentina, una experiencia muy intensa y diversa de la que hay en México y también de la que hay en España donde el debate en este momento es muy fuerte, acompañamos desde el feminismo los movimientos por la diversidad. Los movimientos por la diversidad se han expresado apoyando las demandas feministas, por ejemplo, apoyando el derecho al aborto en corporalidades que no iban a requerir el aborto y sin embargo lo apoyaron como una libertad sobre la propia sexualidad y sobre la propia corporalidad. Y nosotras, feministas, aún quienes éramos heterosexuales, cisgénero, apoyamos la ley de identidad de género, apoyamos muchas de las indicaciones, el cupo laboral travesti-trans, el matrimonio igualitario, muchas reivindicaciones legales que hablaban del mismo amor con los mismos derechos, siempre en estos términos igualitarios de pensar cómo hacer para esa barrera de la presunta normalidad o del presunto eje de lo que queda abyecto, o sea, fuera de la condición de sujeto, cómo hacer para que esas barreras se eliminen y podamos pensarnos integralmente como universalidades diversas y no simplemente como universalidades hegemónicas. Lo hicimos desde una epistemología feminista de la complejidad, una epistemología que comenzó en la década del 80 tempranamente y que recién ahora algunas de las afirmaciones muy importantes de esa epistemología feminista comienzan a ponerse a circular como saberes aceptados, admitidos, dentro de esta batalla cultural que no debemos abandonar, que no debemos abandonar. Es una primera cuestión entonces es, no solamente los derechos humanos contribuyeron con las mujeres y con la democracia, nosotras contribuimos a reenunciar los derechos humanos y por supuesto contribuimos a darle sostén a la democracia pensando que no puede haber democracia sin nosotras y sin embargo la hubo durante mucho tiempo sin que ni siquiera fuéramos enunciadas como sujetos. Otra cuestión que me parece interesante discutir es la relación del feminismo con la política. El feminismo impugnó en su momento, en la década del 80, del 90, el binarismo que vamos a tener que volver a analizar entre liberalismo y socialismo. Impugnando el liberalismo por esta idea de un sujeto abstracto como si no tuviera otras condiciones pero que sí tenía condiciones como sujeto hegemónico. Impugnando el socialismo por esta afirmación que todavía nuestros compañeros de izquierda a veces sostienen de que hay una contradicción principal y que nosotros tenemos que esperar a que se resuelva la lucha de clases para ir con nuestras demandas de género. La demanda de género, la demanda del feminismo distraía de la contradicción principal, distraía de la lucha que la izquierda debía dar, que era una lucha con las mujeres pero donde el protagonismo no era de las mujeres ni se contemplaba una crítica a las relaciones de poder en el ámbito privado, en el ámbito interpersonal que se ha dado en muchos de los socialismos reales. No discutir estas cuestiones de género impidió que los socialismos reales resolvieran muchas de estas demandas que el feminismo venía realizando. Entonces, el feminismo se construye, se constituye en una posición política, una posición que discute las relaciones de poder y va a romper ese binarismo entre liberalismo y socialismo. Es uno de los binarismos políticos que se rompen fuertemente con la introducción del feminismo como movimiento político. Esto quiere decir, hoy hablábamos de, Estela justamente mencionaba, vamos a revisar qué pasó que no logramos constelar con muchos movimientos sociales y yo creo que una de las cosas que pasó y que tenemos que suturar y que nos va a llevar un tiempito, es repensar este valor político del feminismo por encima de las diversidades partidarias. Pensar que no podemos subordinar nuestra demanda feminista a la protección y a veces el silencio sobre derrapes desde un partido político. No lo podemos hacer, tenemos que privilegiar el feminismo como posición política. Y esto nos va a permitir, por un lado, resistencias en común y por otro lado nos va a permitir unir filas cuando hace falta unir filas de una manera muy poderosa. El feminismo se constituye en una posición política contra toda forma de opresión. A diferencia de una demanda de género o de una agenda de género que implica incidir en las relaciones desiguales de género, produciendo igualdad, el feminismo incide no solamente en la cuestión de género, sino en la cuestión de género, clase, etnia, edad, etc. Es decir, la demanda feminista es una demanda, por un lado, crítica y por otro lado, propositiva. En términos críticos, el feminismo es anticapitalista porque claramente el capitalismo está sustentado en el patriarcado. Entonces, vamos a movernos dentro del capitalismo, hagámoslo de forma crítica viendo de qué manera el capitalismo sostiene fuertemente el patriarcado. Cada vez va a hacer falta explicitar más este aspecto. El capitalismo es muy patriarcal, refuerza muchísimo el patriarcado, pero también es antirracista, es anticolonial y es antipatriarcal, obviamente. Entonces, tenemos un feminismo antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, antirracista, esto en términos críticos. Y le oponemos sujetos interseccionales. A esta hegemonía de los sujetos políticos le oponemos sujetos interseccionales. Recién se hablaba de cómo trabajar con los varones. Y en realidad, desde mi punto de vista, ustedes saben que para mí el feminismo es una posición política inclusiva. Entonces, no importan las hormonas y no importa la expresión de género, mujeres, varones, trans, intersex, no binaries, todo aquello que ha sido incluido en nuestro movimiento de mujeres, seguramente no en el de México y esta es parte del diálogo que vamos a tener, pero nuestro encuentro nacional de mujeres se ha transformado en un movimiento plurinacional y esto implica desconocer los límites coloniales de los países, de las naciones, en un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries. Una cosa que hemos dialogado con Marcela es que seguir agregando letras en una sigla es una tarea no solo ardua, yo creo que va en contra de algunos objetivos que queremos lograr. Pero pensemos de qué manera lograr universales complejos en lugar de seguir agregando letras a la sigla. Hay un eslogan que a mí me gusta que viene del feminismo socialista que es cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede y eso quiere decir que aquello a lo que aspiramos no es ocupar el lugar de los varones. Que dicho sea de paso, bueno, no voy a calificarlo. No voy a calificarlo. Pero sí quiero decir que no nos interesa en absoluto pasar de dominadas a dominantes, nos interesa eliminar todas las formas de dominación y esa aspiración de eliminar todas las formas de dominación es buena para todas las personas. queremos ir a ese eje, a ese eje de la forma de dominación y no a ocupar el lugar del dominador. Dije que este era un sentido crítico, pero creo que también hay un sentido propositivo en el modo en que las mujeres aportamos a los derechos humanos. Y es que el feminismo ofrece, primero valora, valoramos muchísimo desde la epistemología feminista el valor de las metáforas, de las metáforas que nos ayudan a comprender cómo se organiza el mundo. No en la literalidad del nombrar, de poner una etiqueta a cada cosa, sino el abrir la mente para pensar bajo otra constelación de conceptos. Y ahí me parece que una de las cosas que ofrecemos desde el feminismo es eliminar dos tipos de metáforas muy patriarcales y muy de la dominación. Una es, en cuanto a la organización del poder, una es la metáfora entre centro y periferia. Eso nos ha dejado América Latina claramente en la periferia de un centro que está en Europa o está en Estados Unidos, que hace que muchas veces nos pensemos como sujetos lejos. Estamos tan lejos. Cada quien está en su aquí. ¿Cómo vamos a estar lejos? ¿Lejos de qué? De un sujeto, de una realidad que en realidad nos domina culturalmente, pero en la cual estamos desencajados en nuestras vivencias, en nuestro entorno y en nuestras condiciones relevantes. Entonces, la relación entre centro y periferia es algo que debe ser disputado. La relación entre base y cúspide de una pirámide, otro modo de organización del poder donde se escalan posiciones en una pirámide y donde, obviamente, las escalas mayores están masculinizadas. Esos pocos lugares a los que se va ascendiendo se va masculinizando. La base es femenina. Lo podemos ver en cualquier institucionalidad. Es tan resistente esta relación entre base y cúspide de una pirámide que, aún teniendo equidad en las listas, aún teniendo listas igualitarias, listas paritarias, no vamos a lograr poco más del 40% en los cargos. Y empezamos en el 2019 a aplicar listas paritarias, pero la resistencia patriarcal de poner varones encabezando las listas ha hecho que sistemáticamente haya menos mujeres. No hay voluntad de compartir el poder porque hay esta idea de la competencia por llegar a la cúspide. Estas dos metáforas creo que son metáforas esterilizantes de nuestras luchas. Porque no es que queremos llegar a ese lugar de la cúspide ocupando el lugar que ocupaban los varones, porque esa no es la manera de vida que resultaría satisfactoria para nuestras formas de construir los vínculos sociales y las relaciones éticas dentro de la sociedad. Desde el feminismo fuimos articulando la metáfora de la red. Y la idea de la red es una idea que no tiene un centro y todos los demás en la periferia, una cúspide y todos los demás en lugares inferiores, sino que tiene muchos puntos posibles de protagonismo, de activismo, de reconocimiento, de autoridad. La autoridad no como una imposición de poder, sino como el reconocimiento de unas personas por otras. Ahora estamos vos y yo en este escenario, podría haber dos personas, de las muchas que están acá, que reconozco con sus conocimientos, sus liderazgos, sus trayectorias, y estaríamos en el público escuchando lo que dicen. Y no implica que ninguna tenga poder sobre la otra, sino que son momentos en que se requieren ciertos saberes. Y es importante que sepamos cuando vos obtuviste los tres honoris causa, cuando yo obtuve mis tres honoris causa, que es el nombre de todas, que son de todas. Que si no nos hubieran habilitado colectivamente lugares en la academia, individualmente no habríamos llegado a expresar esa pluralidad. Entonces, este trabajo en red me parece que también es una metáfora importante que aportamos las mujeres a los derechos humanos. Y finalmente, solo para mencionar algunas cosas que tienen en este momento importancia para discutir nosotras. Tradicionalmente, desde el nacimiento del Estado moderno, ha habido una polémica importante entre libertad e igualdad. Esa polémica impactó muy fuertemente los derechos humanos. La prioridad de la libertad hace que se piense al Estado como una institución que no debe limitar mi proyecto de vida y se piense a los demás sujetos y a las demás sujetas como alguien que podría obstaculizar o competir en mi proyecto de vida. Miren qué manera de vivir, qué manera de convivir. Considerar que las otras personas pueden ser un obstáculo para mi ascenso o para la vía que elegí de mis objetivos vitales y que el Estado me pone obstáculos. Entonces, mejor que el Estado desaparezca y mejor que los otros no se me pongan por delante porque voy a tener que competir por la fuerza. Entonces, el privilegio de la idea de libertad crea condiciones de vida individualistas presuntamente racionales, aunque es una racionalidad muy limitada, presuntamente racionales, pero proyectos que no se transforman en proyectos colectivos. Por otro lado, tenemos, y es claramente era la prioridad que en la posguerra, nacidos los derechos humanos, tuvieron los países vinculados con Estados Unidos. Esa prioridad de la libertad. Por otro lado, tenemos la igualdad. Promover igualdad, producir igualdad puede indicar que hay que limitar las libertades personales porque nadie cede voluntariamente. Por lo tanto, hay que obligar al producir igualdad, por ejemplo, a través de impuestos o a través de ciertas restricciones. Entonces, hay cosas que no se pueden hacer porque debemos repartir para que todas las personas tengamos lo mismo. Ese fue el eje del socialismo. El socialismo puso su eje en la igualdad restringiendo libertades. El liberalismo puso su eje en la libertad restringiendo igualdades. Y el feminismo se instaló en ese tercer lugar que parecía no albergar ningún proyecto político, que era la solidaridad que transformamos en sororidad. Y en esto Marcela es una maestra y seguramente nos va a dar su punto de vista, quienes no la han leído, sobre qué es la sororidad. Anclar la propuesta política en la sororidad, en la fraternidad, implica pensar la autonomía de las personas, no como una autonomía individual de alguien que no requiere de los demás para hacer su vida y que en todo caso los demás si se interponen pueden ser un obstáculo. Implica pensarnos en una autonomía relacional, pensarnos en un sistema donde claramente todas las personas en algún momento somos dependientes y por eso insistimos en que haya políticas públicas de cuidado, porque todas las personas requerimos cuidados universalmente en la primera infancia y seguramente en otros momentos de nuestra vida. Pensarnos en una sociedad como un sistema de apoyos, como un sistema que alberga la posibilidad de que cuando hacemos un proyecto de vida, nos sintamos apoyadas en esas relaciones que pueden entonces posibilitarnos acceder a esos objetivos. La conciliación entre la razón y la emoción es algo que en la epistemología feminista hemos trabajado 40 años y que recién los científicos cognitivos empiezan a pensar el valor epistémico que tienen las emociones cuando vamos a diseñar nuestros mundos. Son mundos no solo de datos, son mundos de preferencias, de puntos de vista que se ponen de manifiesto cuando impugnamos que el punto de vista y las preferencias sean ese único sujeto poderoso. Entonces son otros los puntos de vista y las preferencias que nos ponemos en diálogo. Pensemos que las mujeres no hemos participado del contrato social, que no hemos participado del establecimiento del Estado, que hemos tardado medio siglo más en obtener el derecho al voto y que recién en 1994 en nuestro cambio constitucional y vos has sido constituyente en México, recién en ese momento las mujeres entramos en el diálogo político para pensarnos como comunidad cuáles eran nuestros derechos fundamentales. Pensar también la ética del cuidado y de la responsabilidad, es decir, pensarnos como sujetos que no tienden a fines abstractos, sino a fines que tienen que ver con el diseño de la propia comunidad. Y fundamentalmente creo, y esto es lo último que voy a decir en esta introducción, porque luego vamos a dialogar con Marcela, creo que hay una tarea que nos espera. Toda sociedad se constituye en base al amor social. El amor social no implica un amor erótico, ni implica un amor familiar, no implica un amor que tenga que ver con objetivos abstractos, como la filosofía, es un amor que genera vínculos dentro de la comunidad social. ¿Cómo hacemos para que un montón de individuos aislados constituyan una comunidad? Nos vamos a tener que ocupar de esto, porque todo lo que está viniendo como discurso y probablemente como vivencia, son sujetos aislados, dependidos de cualquier responsabilidad por otros, pero también desprendidos de toda seguridad que provenga del cuidado comunitario. Restaurar ese amor social me parece que es parte de lo que nos va a involucrar como feministas, dados nuestros propios objetivos y nuestra propia ética de la responsabilidad. Bueno, son cuatro puntitos para ir arrancando. Bueno, se escucha bien. Has abierto infinidad de puntas para ese tejido irlo desmenuzando. Efectivamente, son metáforas, son metáforas importantísimas. Yo tengo una con la que empecé y que me ha sido muy interesante. Es una metáfora sobre que las mujeres, estas comunes y corrientes, vivimos en cautiverio. Y ese cautiverio nos define. Ese cautiverio que hay que identificar y que, tras sesudos estudios de filósofas, científicas, biólogas, etcétera, ha logrado determinar, encontrar su cauce. Se trata del cuerpo. Es el cuerpo el que está en el centro de esa metáfora que es el cautiverio, que designa, nombra, recoge esa condición de las mujeres como personas no neutras, no intocadas, sino como personas cautivas. Es una palabra que me fui a la Edad Media a traer de allá para nombrar algo en el siglo XX. Y es fuerte sentir eso, sentir que nos podemos identificar como cautivas y además cautivadas. O sea, no solamente en ese paraguas del poder, sino además embelesadas por el otro que tiene el poder. O sea, en estas crisis enormes que hemos vivido y en las que hemos aportado muchísimas cosas, el papel de las feministas, estoy pensando en épocas tan alejadas como la convención de Seneca Falls en Estados Unidos, han buscado definir a las mujeres en términos del sujeto y no en términos de una cosa o una naturaleza o una cosa evolutiva que somos estas anatomías exóticas. Incluso, fíjense, no solo la E, sino parte del discurso actual naturaliza a las mujeres. O sea, incluso considera más mujeres a quienes han debido elegir. Y eso es un punto que me parece digno de nuestra reflexión. Y vamos inocentemente, muchas mujeres adoptando ese tipo de valoraciones sobre nosotras que hemos, no solo nosotras, nuestras antepasadas, han colocado eso como lo que hay que desmontar para remontar y construir otra cosa. Y la otra no es cosa, es persona, con derechos y libertades. O sea, llevamos siglos en pos de alcanzar a ese sujeto capaz no solo de nombrar el mundo, sino hacerlo desde intereses transformadores de sí y del mundo, para bien del mundo y de sí. Entonces, eso me parece que ha sido clave en la historia, esa reflexión, esa incursión en la búsqueda de, en ese esquema, nombrar a las mujeres y nombrarlas con lo que somos. Por ejemplo, estoy pensando en cosas muy tangibles, ¿no?, que me ha tocado vivir. Así como inventé el cautiverio, bueno, la palabra ya estaba, es parte de nuestra tradición, de nuestra historia de poder, incluso, pero tomarla y hacerlo vivir como una categoría analítica, bueno, es muy interesante, porque me puedo imaginar las sociedades que dieron lugar a ese contenido y deben ser sociedades terribles, ¿no?, que tienen al otro, a la otra, a quienes otros se permitan colonizar, destruir, conquistar y eso, bueno, estamos en América Latina, en un mundo que fue conquistado, en un mundo que fue colonizado y luego vuelta en la modernidad otra vez, o sea, hay un reciclaje en estas formas de opresión que son muy diversas y en el caso de las mujeres, el feminismo lo que aportó fue no solo el nombre de cada parte del cuerpo, anotó que las mujeres, como dice el patriarcado, somos cuerpo, somos cuerpo, solo cuerpo, las mujeres no tenemos otra dimensión, por eso estamos fuera de la política, fuera de la economía tangible, fuera de los grandes cambios, fuera, somos marginales al sistema que nos genera, que nos produce, que nos crea condiciones y muchas mujeres somos reproductoras de ese orden y eso también fue un asombro de las teóricas, de las feministas que construían derechos, asumir que las víctimas eran parte de la reproducción del orden patriarcal. La Seneca Ford tiene incluido una visión anticapitalista y desde luego una visión antipatriarcal y desde luego una visión antirracista. Las primeras feministas en territorios americanos fueron las de Seneca Ford en esa época y esas mujeres eran negras y así eran llamadas, negras y bueno, peyorativamente con un prejuicio terrible y un racismo, pero también una misoginia, la digo en términos de mi querida Amelia, le hago un guiño a Amelia Valcárcel que tanto ha develado la misoginia como una práctica de poder enorme y además ha sido víctima de misoginia recientemente. entonces la saludo mucho aquí. La misoginia es el recurso patriarcal en términos de las mujeres y todo el prejuicio asociado al racismo fue el origen, era algo que iba a estallar y lo hicieron estallar. Las primeras feministas negras fueron eso, feministas y negras se cambiaron el nombre, se quitaron el nombre esclavo negras y empezaron a hablar de su origen, afrodescendientes, méxico-americana descendientes. Hoy en México hay otra rama genética reconocida, la tercera raíz que es la negra y ya, pero esto tiene 20 años, no más, en Estados Unidos fue un siglo entero y fue la mecha revolucionaria. Las primeras antropólogas, lo tengo que decir, fueron negras, fueron afro y fueron feministas. Los orígenes de la antropología están allí y eso es una marca de Seneca Falls en ese campo científico de la antropología. O sea, podríamos, todo eso es lo otro, lo que emerge y lo traemos nosotras como herencia. Yo me propongo todos los días que cada mujer con la que tengo que ver adquiera un cachito de su historia, un cachito, que sepa que tiene historia y que hay otras que han vivido unas historias parecidas, semejantes y que hace a las mujeres entre nosotras las más semejantes de todos los seres humanos de este mundo y somos, además, aunque no pesa tanto, la mayoría. Hay gente que le gusta mucho medir que sí somos más. A mí no me interesa mayormente, pero somos eso que estamos queriendo ser. Y eso es el aporte civilizatorio del movimiento feminista a la cultura universal, es reconocer la vocación de las mujeres de ser parte de esa condición humana humana de la que estaba expulsada con todos los mitos de expulsiones que tenemos. Quiero compartirles que así como cautiverios es una, ahora ya es una categoría, se investiga, tiene indicadores y epistemología y todo lo demás, muchas páginas, muchas ediciones es y se nombra y eso es la prueba porque ya cuando algo no se nombra, pues no, se nombra. Y otra palabra asociada al feminismo, lo hago en breve porque porque sí, es la palabra feminicidio. Quiero traerlo aquí porque si no parece que estamos hablando en abstracto, pero estamos hablando en concreto de cómo las libertades, los derechos emergen en ese debate. Empezamos con una pesadilla en México de la que fueron dando cuenta colegas del movimiento amplio de mujeres, familiares de desaparecidas, etcétera. Un horror se denunciaba en los medios, se empezó a investigar un poco por la prensa amarilla, no por otra cosa y hemos pasado en 20 años de ese amarillismo con los crímenes contra mujeres a una intención. comprensiva del hecho desde una teoría política y que no es otra que la teoría del poder que tanto, bueno, que está en el centro del feminismo. Y con eso hemos ido a tratar de que nos entiendan. Hoy, mucha gente aprueba en su oficina que todo será con perspectiva de género. Cuando hicimos la ley, le poníamos en cada párrafo y con perspectiva de género, hasta que llegó alguien de la Cámara de Diputados y dijo, diputadas, no se puede poner eso en cada renglón. Eso ya está en el preámbulo de la ley. Yo tenía razón, porque el preámbulo de la ley se lo quitaron. Claro, ahí está la teoría, está el paradigma y lo que dejaron fue el cuerpo artículo 1, 2, 3, o sea, que no me equivocaba, pero no tuve la fuerza para hacer otra cosa más que la de yo hacer versiones con, integrando el prefacio, que son una loa a Belén Dópará, que son una loa a la CEDAU, a los derechos humanos, porque de ahí venimos, esa es nuestra tradición, nuestra riqueza más que debemos cuidar más, porque es la que nos nombra, la que nos reconoce, no sólo en reconocimiento valorativo, sino nos reconoce calidad y condición humana. El feminismo ha tenido en la frente como Frida Kahlo, que se pintaba aquí, en la frente a Diego y luego se pintó otra cosa, se pintó la muerte y sus herederas nos pintamos con sus colores, o sea, ahí hay más que metáforas, incluso simbólicas, pictóricas, hay esa construcción de las mujeres como sujetas de derecho, tengo derecho a no ser explotada, tengo derecho a no ser vendida, tengo derecho a no trabajar hasta caerme, tengo derecho a no cuidar si no quiero, porque para eso está el Estado, o para eso está el orden civil, que también es comunitario y debe ocuparse de mí y de otra gente. o sea, eso es la construcción del sujeto en su condición humana, no en otra cosa. Y también, ahí está el otro debate que ayer recordamos, que además se está tratando de distorsionar, incluyendo la condición animal como condición humana. en la constituyente de la Ciudad de México, a mí me hicieron mucha hostilidad, mucha agresión física, mucha agresión de amenaza política realmente, me aventaban toros de cartón cuando yo salía de legislar y me topaba con un toro y me decían que mientras no incluyera a los animales en los humanos, me iban a pasar cosas horribles. Bueno, finalmente la constitución no incluyó a los animales como humanos, pero sí les dimos un lugar como animales, con derechos a no maltrato, a todo. O sea, encontramos que no es preciso quitarle una condición a unos para que otros tengan derechos específicos según su condición. Y bueno, el concepto feminicidio lo convertí en una categoría, o sea, no solamente un concepto, porque conceptos hay diversos, sino que estuvieran marcadas en un marco teórico, en un campo teórico. y este fue, bueno, el de la teoría del poder sobre la opresión de género de las mujeres y encontrar las causas del feminicidio en ese orden social enajenante que llega incluso a herirse el orden social en pos de dominar a las mujeres. El tema del feminicidio es el tema del poder de dominio. Es un tipo de poder que puede ser mirado a la manera fucoliana, disperso en toda la sociedad, en la cultura, pero también que tiene que verse con el cuadro de clases sociales, grupos étnicos, etc. Bueno, el feminicidio se lo leí a Gail Rubin, lo dije después de leer a Diana Russell. Quiero mencionar aquí a Diana Russell para regalarle a cada una un cachito de la evocación que merece de nosotras Diana Russell, una extraordinaria feminista ultra gringa al estilo de ella que fue la que hizo la recopilación primera de antología sobre Femicide, The Politics of Women Killing. Ese era el título del libro, El Femicidio, la Política del Crimen contra Mujeres. Casi me desmayo cuando leo ese título y yo tenía que ir a Ciudad Juárez porque una diputada, yo no era diputada entonces, otra diputada, me invitó a que les explicara a su público, había familiares, había intelectuales, periodistas, etcétera. Tú como antropóloga, ven a decirnos por qué los hombres matan a las mujeres. pregunta casi de película, me suena a aquello de que la mujer que no sé qué, los hombres que no quieren a las mujeres, se acuerdan de ese autor sueco de novelas, de Millenium, pues pareció, eso me invitó a que yo fuera como antropóloga, me puse a estudiar porque yo no sabía, desde luego que no sabía, yo no me había, metido con el tema, lo había sufrido como parte de la cultura en mi mundo, y bueno, sí, prendió, prendió, prendió porque a mí me revolucionó la manera de pensar, de ver, de abrirseme una alternativa concreta, real, para enfrentar eso, y bueno, ahora a convencer, me veían como la loca, como ayer decíamos, la loca que estaba inventándose ahora otra cosa, y esa otra cosa era el femicidio, yo lo trabajé y finalmente lo publiqué, y lo cambié, y le pedí permiso a Diana Russell de que que me creyera que el Estado tiene que ver con el feminicidio, y ella no quería, porque acrata como era, ella era anarca y el Estado no cuenta, ni lo veía, no veía al Estado, y yo en cambio venía de la izquierda, marxista, granchana, feminista, y entonces yo veía al Estado hasta en la sopa, o sea que hicimos una alianza, Diana, Russell y yo me siento honradísima, vino a México, la llevé, la invité a la Cámara, a las comisiones, a los grupos de mujeres, al feminismo en México, y dije, ahora sí podemos caminar juntas, que es lo que nos hacía falta, tradujimos sus libros al español, en todo donde decía femicide, le cambiamos a feminicidio en ese pacto de que el Estado sí, así es la negocia entre nosotras, ¿no? Y propones no destruir, cambiemos un poquito acá y otro mucho acá. Y luego de eso, bueno, como tenía que ser, me di cuenta de que era muy poquito legislar para tipificar el feminicidio, era, había que mover muchas fuerzas sociales en los congresos, movilizar históricamente a un país en torno a una idea, es fuerte, y eso hacemos las feministas, movilizamos, argumentamos, redactamos, hacemos pactos y volvemos a empezar. Y eso hicimos y, bueno, creamos ya no un tipo penal, que lo hicimos también, sino además una ley, una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Nombre inmenso, es larguísimo, aquí en la ley ocupa mucho, sí, pero dice todo lo que tiene que decir, dice que estamos ante una ley de tipo general en México, esas leyes no pueden cambiar la constitución, no pueden hacer muchas cosas, pero pueden hacer otras. ¿Cómo reconocer quién es el sujeto de una ley? Y lo que la ley reconoce es que somos las mujeres el sujeto de esa ley. Me mandaban grupos de asesores a decirme que estaba yo creando desigualdad entre mujeres y hombres al solo mencionar a las mujeres. Se pusieron a defender como si fueran mujeres a los hombres y bueno, pues, obviamente no les fue bien. Quedó en la ley el sujeto, más allá de quién promueve la desigualdad, el sujeto somos las mujeres. El sujeto de vivir con esos derechos a una vida libre de violencia. si se fijan, no hay ninguna palabra contra. No es una ley para estar en contra. No es una ley para estar en lucha. Es una ley para lograr que las mujeres tengamos la posibilidad de una vida libre de violencia. Es diferente. Si una piensa eso, tienen que hacer unas cosas. La ley mandata al Estado a desarrollar una política integral, olvídate de lo intersectorial, pluri, tripli de todo, porque en México se reúnen muchas características históricas en pueblos originarios, pueblos no originarios, en fin, además de sujetos de género, vienen diario a decir si pueden abrir la ley para incluir a los hombres. Van a pedir si es posible incluir a los trans. Van a pedir si es posible. Oigan, ¿y por qué nadie aquí defiende el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia? Que no tenemos. El día que tengamos eso, bueno, cerramos el changarro y nos vamos a la fiesta, pero no lo tenemos. Las mujeres no tenemos libertad, las mujeres vivimos con miedo y vivimos toneladas de violencia, incluso mujeres con poder, lo sabemos todos nosotros, mujeres con educación, profesionistas, comerciantes, propietarios, o sea, la diversidad de mujeres vivimos diversas formas aplicadas de la violencia de género por el solo hecho de ser mujeres. Y bueno, ya tenemos una ley que se llama ASIN, entonces, ojalá ustedes se puedan llevar esa ley, es suya, la pueden consultar en internet, en Armoniza, Belémdo para Icedao, desde luego Viena, porque en esa ley somos humanas, esa es la designación, es un derecho humano de esas humanas a vivir sin miedo y sin violencia. Bueno, empezamos muy tarde, el proceso de violencia que culminó en el feminicidio que alarmó tanto hace unas décadas al mundo, continúa, desde luego, y a mí también me reclaman que siguen matando mujeres, para qué queremos más leyes, las leyes nos sirven, todo el tema anticultura cívica, anti estado de derecho, o sea, no, mucha gente prefiere actuar en el momento, protestar, denunciar, pero lo que no hemos logrado avanzar más, lo vamos a hacer, es que esa gente, yo, tú, estemos dispuestas a anhelar una vida libre de violencia y a dar los pasos para conseguirlo, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, y bueno, el feminicidio tiene una característica, es una categoría que tiene un peso enorme, la impunidad, es parte de su contenido, en las definiciones que hemos hecho, incluimos la impunidad como parte del feminicidio, no habría feminicidio si no hubiera impunidad, o sea, el poder judicial, la justicia social, están ausentes y no hay intención de tocarlos, como si no tuvieran que ver con el feminicidio, cuando tienen todo que ver, la mayor parte de los crímenes quedan sin castigo, desde luego, la mayor parte de las familias no obtienen reparación, nada, no hay justicia restaurativa, todo eso, lo menciono por un pilín que tú soltaste ahí, que tiene que ver con estamos o necesitamos y estamos ya en un cambio cultural profundo para poder avanzar en cambiar las formas de reproducción del feminicidio, que son múltiples, pero que tienen sobre todo fundamento en los superpoderes patriarcales masculinos y de clase y de monopolio de la vida cultural y de los medios de comunicación, eso es lo que está como poder allí y no podemos pretender que vamos a ver que será feminicidio, así preguntan los ministerios públicos, tú qué crees, es feminicidio o es asesinato de mujeres, y yo digo, pero si ni yo sé eso, yo que inventé el rollo, yo no podría definir así el tema, porque no se define así, simplemente porque todo homicidio de mujeres debe ser investigado como feminicidio, o sea, porque sería fascinante que cada una pudiéramos quitarnos la desigualdad cada vez, a veces nos matan con igualdad y a veces no, o sea, el tema es políticamente complejo, filosóficamente enorme, y intelectualmente, como intelectuales todos, los movimientos, los grupos, nosotros, todos tenemos que darle la vuelta al paradigma que nos estructura, y tenemos que desestructurar, lo implica la desestructuración propia, casi, casi, todas tendríamos que entrar a una especie de terapias ideológicas, terapias afectivas para aguantar el cambio, cambios que todas las mujeres vivimos todos los días, a veces solas, a veces desoladas, que esa también es otra categoría que estoy trabajando para pensar el mundo. Decir también que logramos hacer esa ley fue atacadísima por constitucionalistas de 500 diputados, al principio teníamos 20, o sea, estaba nacida para perder, pero fuimos haciéndola, en una especie de parlamento abierto, con el testimonio, con el saber de otros teóricos, con apertura de palabra, con escucha, mucha escucha deliberativa, que es lo que nos importa tanto, ¿no? Y lo hicimos y finalmente nos quedó una ley maravillosa. Es el prontuario para el Estado de qué es, cómo es el Estado, qué hace el Estado que queremos las mujeres para vivir en paz. Queremos Estado, queremos Estado democrático, queremos Estado movilizado para lograr la dignidad, la integridad y todo lo que nos constituye y no nos es reconocido. entonces finalmente Diana aceptó, dejó de pedirme en público que hiciera un tribunal en la calle, yo le decía a Diana, comprende, hemos trabajado años para que esto se vuelva tribunal vigente en cada país, justicia propia, legal, democrática y tú me vienes a proponer que vuelva a la calle como cuando no teníamos el poder de legislar. Vamos a la calle a apoyar lo que estamos legislando, claro que sí, como cuando volví a Buenos Aires y mis amigas de aquí, subversivas como son, me invitaron a la marcha, ahí estoy viendo la sonrisa de Adriana Baggi, fuimos juntas con Clara y Mabel y la pasamos muy bien y ahí yo oí por primera vez ni una menos, en México es ni una más, la chava que hizo esa consigna era una chava sin casa, que andaba siempre con la universidad en Ciudad Juárez, con los chavos que la cuidaban y la querían, ya murió, hizo, murió de COVID, en la miseria, en la calle, la creadora del eslogan más contundente que universalizó la causa por erradicar, erradicar con doble R, erradicar la violencia toda, no sólo la extrema, toda la violencia contra mujeres y líneas, que es una causa formidable que bueno, no nos alcanzará la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer, pero que hacemos, yo pienso, cada vez más con un horizonte de vida posible, de vida comunitaria, cuidada y todo lo que queremos, protegida. Diana aceptó, quedó así en la ley y aceptó que el Estado interviniera. Yo le dije, si no, ¿quién? Yo le ponía el ejemplo de Etiopía, que en esa época se quedó sin Estado y los que tenían el poder desalmado eran los jefes tribales de todos los grupos que destrozaron a Etiopía y a las mujeres etíopes. Entonces, los machos desbordados no construyen, destruyen el mundo y nosotros tenemos que trabajar esa parte de construir una ética colectiva elegida, puesta en práctica e inventada cada día. Ese es el tema. El segundo tema, yo le puse, yo le escribo así, feminicidio. ¿Por qué? Porque para mí el lenguaje tiene un deje de algo, suena o no suena y a mí me sonó mucho mejor feminicidio, pero además para diferenciarlo de lo de Diana Rossell que no veía al Estado y la impunidad e incluir esas dimensiones de esos crímenes. Y así lo hice y se volvió súper famoso. Yo salí de una conferencia de prensa y al otro día todos los titulares decían lo que hay en Juárez es feminicidio. Dixit, Marcela Lagarde. y yo dije ¡oh, qué cosa! Esto es el poder de la palabra, de la norma, el poder de la democracia, eso es el anhelo de paz y así lo he tomado toda mi vida y yo trabajo todo el tiempo por fortalecer un Estado democrático, una cultura democrática, una política democrática, una participación protegida, querida, ampliada de las mujeres y las niñas que me parece fundamental como presente, no sólo las niñas por el futuro como presente y el feminicidio quedó ya tipificado en los códigos penales. Tardamos cinco años en hacer leyes para cada Estado de mi país. Son 32 Estados, cada uno soberano y autónomo, somos un pacto federal, republicano, laico y democrático. Todo eso dice la categoría política mexicana y somos ese Estado que busca también proteger los derechos de las mujeres. Las familias fueron a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es penal, y presentaron un caso porque ya habían rebasado todos los jueces, ya no había justicia. Van a la Corte, presentan ocho casos, la Corte aceptó seis, los otros no estaban bien integrados, citó al Gobierno de México, año y medio duró el juicio, testigos fueron y vinieron, preguntaron, interrogaron, se crearon una idea para emitir un veredicto. al terminar sentenciaron que el gobierno y el Estado mexicano con esa ambigüedad eran culpables en el caso de Esmeralda García, tal, en el caso de los nombres de cada una de las chicas, eran niñas, unas, otras, adolescentes, tiradas como basura en un basurero, en Ciudad Juárez. Y bueno, es histórico ese juicio porque se trata de un tribunal vigente, aunque no vinculante con medidas de castigo, no tiene eso, está al amparo de la OEA y ahí es un nicho. Bueno, no sé qué más tenga que decir de eso para que nos demos cuenta de en qué. Vamos, ah, bueno, campo algodonero es el caso, aquí te lo traje, aquí está, aquí está el marco teórico de derechos humanos, marco jurídico y política de Estado, aquí es donde marcamos la política para que el Estado pueda enfrentar su responsabilidad de, frente al riesgo de las mujeres de vivir violencia. Y bueno, me parece muy importante, lo recibió la corte, tomó parte de lo que le dimos y lo incluyó en el dictamen. Y bueno, le hizo 30 recomendaciones a México para enfrentar el feminicidio. Y bueno, todo es como es, es el país que tengo, la cultura política, la ilegalidad en todo, la corrupción, dijo que por corrupción, por colusión, por negligencia y por omisión, consideraba culpable al Estado. O sea, y fue probando esas cosas. Hemos ido a todo eso porque no es contra la ley, es a favor de la legalidad democrática basada en el despliegue de derechos humanos. Y bueno, eso es lo que sí está en la ley. La ley la han reformado varias veces. Cada nuevo diputado tiene que reformar la ley. Le ponen su huella, su marca. La que siguió a mí, imagínense, del mismo grupo parlamentario de partido, ella entró cambiando la ley, le quitó dos palabras, dos. Una palabra, a ver si la conocen. ¿Desamor? ¿La conocen? No voy a preguntar si como experiencia vivida, porque eso ya tengo que sacar el diván y no. Si conocen esa categoría del desamor, las diputadas la incluimos después de una gran investigación en todo el país, que me enorgullece mucho como antropóloga, haber liderado esa investigación, para mí fue una ocasión única para una científica tener un proceso en vivo, abierto, para investigar la dialéctica del proceso. Y bueno, hicimos esa investigación y encontramos en voz de mujeres de muchos grupos el tema del desamor y nos pidieron que lo incluyéramos como una forma de violencia psicológica que también luego es económica y que luego también es tal y que se metamorfosea y está cubierta por esa ideología del amor de la que Clara Coria ha hecho un análisis importante, yo también, todas nosotras, el tema del desamor quedó en la ley votada y aprobada. Y el otro tema, la celotipia, en un renglón de la violencia psicológica, incluimos la celotipia tomando el nombre que la Organización Mundial de la Salud en su programa de salud mental considera como un problema de enfermedad, si se puede decir, no como una enfermedad química, física, no. El asunto fueron esas dos palabras y cambió la ley y no tenemos por desamor violencia. Como ven, a veces las leyes se ganan por omisión, ya no hay desamor. Las mujeres en México hablaban de cosas que a lo mejor acá no conocen ustedes. Por ejemplo, cuando los hombres llevan a sus amantes a vivir a su casa con su propia esposa, con sus hijos hijas y tienen otros hijos hijas y tienen varias casas. la poligamia es parte de la vida social mexicana, la poliandria es muy mal vista, en cambio la poligamia muy bien y bueno, hay que moverse en esas categorías para entender. Desamor es una práctica política. piénsenlo las que estén viviendo chantaje sentimental y amoroso, las que estén viviendo cohesión, coacción, las que estén viviendo acoso, hostigamiento, amoroso, ese es el encuadre que le quitaron a la ley y el de la enfermedad mental, que me parecía mucho más fácil de probar que dejarlo como celos, celos, pues diga usted, en cambio celotipia si dice el grado de daño que ocasiona. Bueno, en fin, a todo esto tuve que aprender un poco de derecho, no sabía mucho, pero yo sí me fui volviendo ciudadana al hacer este trabajo, al mirarme como parte del problema, pero no habiendo vivido hechos graves de ese problema, sí otros muchísimos de discriminación y violencia y violencia política. Yo misma me fui de la política diez años como respuesta a una violencia política en que fui negociada para poner en mi lugar mejor a una colega obrera que tiene peso de clase, en cambio esta clase no diera pues no funciona y esto es así y esto es así y yo dije este no es mi lugar y años después, diez años después, las mismas colegas de ese partido que fue mío me hablan, me marcan el teléfono todo el día, acepta, acepta, querían que fuera diputada, les dije no, no lo voy a hacer, ya las conozco, ya me negociaron una vez, te lo prometemos, todas te queremos, te apoyamos en todo, ¿qué quieres hacer? tú y tu agenda y le vuelvo a confiar. Lo primero es confiar en usted, y en mí y acepté y fui y les dije no me propongan ser candidata por favor, por lo menos propónganme ser diputada, hay plurinominales y yo podía y eso fue lo que fui, yo soy una defensora de las cuotas porque además me he beneficiado de las cuotas, si no, no estaría aquí, yo no hubiera hecho nada de cualquier hecho como ciudadana y como diputada porque no, no estaría en eso, ¿no? Y gracias a las cuotas que es un movimiento en el que participamos en toda América Latina, se volvió una fuerza de movilización enorme, no era lucha, no era contra, era a favor de los derechos políticos de, y bueno, de todo lo que ahí se ventilaba, ¿no? Y bueno, volví y pude no solo hacer eso, sino tener todo el apoyo del Congreso en todas mis indagaciones, en todo lo que investigué, en todo lo que publicamos y en la ley. Y la ley que enojó a tanta gente porque, ¿por qué solo las mujeres también matan hombres, también matan trans, ¿por qué matan gays? Pues claro que sí, si el problema es la sexualidad patriarcal, eso es el problema y hay que enfrentarlo de otra manera. Y bueno, con todo eso se cerró el debate, se votó, 500 votos a favor, 500 votos a todo el Congreso, la Cámara de Diputados, cuando empezamos con 20 votos a redactar la ley. Y quiero decirles que hay una especie de placer en redactar una ley. Es un cosquilleo saber que estás escribiendo una ley que está hecha para resolver unos cuantos problemas o tratar de hacerlo con asertividad y con empatía con las mujeres. y hay que caminar en ese esfuerzo. Finalmente, diré que este momento histórico que tiene tantos azules, grises, distintos colores en cada país, en cada lugar estamos viviendo cosas distintas, a veces parecidas, a veces no. Ustedes acaban de tener elecciones y admiro y saludo este foro en esta situación. Agradezco la confianza porque hablar en un foro tan implicado no sólo del entorno sino del proceso me parece una gran responsabilidad y la agradezco muchísimo. Y bueno, ya no voy a decir más. Diré solamente que por la vida yo yo hago estas cosas como todas nosotras hacemos presencia, somos activistas, pensadoras, científicas, filósofas, por eso nos juntamos y hacemos cosas juntas por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. muchas muchas gracias Diana. Muchas gracias. En todos básicos. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, nos han dicho acá, bueno, hay muchísimas cosas en lo que dijo Marcela, solo voy a hacer unos brevísimos comentarios. Uno que tiene que ver con ese libro hermoso que se llama Cautiverio de las Mujeres, Madresposas, Butas, Monjas, Presas y Locas. Estamos todas, estamos todas. maravilloso libro, lo recomiendo muchísimo si no lo leyeron. Pensar que ella decía cautivas y cautivadas. Hay un libro muy lindo de Leicof y Johnson, dos lingüistas que se llama La metáfora en la cual vivimos, donde analizan de qué modo ciertas palabras están metafóricamente unidas a otras. Y en el caso del amor, muchas palabras como cautivar, subyugar, conquistar, muchas palabras bélicas están unidas a la relación, al establecimiento de la relación amorosa. Una de las cosas que hacemos desde el feminismo es repensar los amores, sobre todo el amor romántico, repensar esos amores. Me parece que es una tarea que debe continuar. ¿Qué amores para que no sean este tipo de amores de colonización, de conquista, de cautiverio? Claro, estamos subiendo a Malena de Montis que está allí. Quiero contarles que en primer lugar donde yo di el taller originario del amor que se llamó Claves Feministas para Relaciones, para las negociaciones en el amor. Y fue un éxito en Nicaragua con en Sontre con Malena de Montis que fueron muy precursoras siempre del feminismo. Ahí está y está publicado el texto y luego lo trabajé con Clara y con Clara tenemos un diálogo. Caracoria que es una psicóloga argentina que ha trabajado también en negocios. Sí, es súper famosa y nuestra amiga, nuestra amiga, perdón, sí, acá hay otra Clara. Muy bien, eso era. Quería hacerle el guiño a Malena porque parte del feminismo es que es internacional. O sea, aquí no se trata de la revolución en un solo país, se trata de procesos globales que abarcan Latinoamérica, que crean Latinoamérica que no había y luego ya pues está lo nacional. Pero todos estos debates han sido latinoamericanos y también ibero, iberoamericanos, son como dos vertientes, solo eso. Bueno, otro punto me parece muy interesante de lo que contabas de tu diálogo con Diane Russell cuando ella te pedía tomar la calle para juzgar los femicidios en un ámbito popular, es que hay un movimiento en América Latina, el movimiento de la VIA YALDA que reúne a todos los pueblos originarios de América Latina que han trabajado tribunales populares contra la justicia patriarcal mostrando y bueno los hacen entre otros lugares en los encuentros plurinacionales de mujeres pero lo han hecho en varios países por un lado reproduciendo relatando de qué modo ciertos hechos llevados a la justicia no han tenido el resultado esperado porque la justicia es patriarcal y es una de las cosas que tenemos que reformar y repensar y de qué manera se resolverían si esa justicia fuera feminista y popular feminista y comunitaria entonces hay un libro precioso que se llama Feminismos de la VIA YALDA Juicio a la Justicia Patriarcal que tiene que ver con tomar la calle podemos tenemos que institucionalizar pero también tenemos que mantener tenés tu no, no es que es un diálogo interrumpamos no, no decir que yo no lo niego yo he hecho calle o sea lo hemos hecho hemos llevado la carta de la humanidad a la humanidad del movimiento de mujeres transfronterizo nos pasamos a Estados Unidos ilegalmente y le dimos a las gringas nuestras vecinas la carta feminista de la humanidad y ellas ya la tienen o sea siempre hemos hecho tribunales populares Diana Rosel participó en en Viena en un tribunal afuera de donde estaban sesionando en México fue a la conferencia mundial y muy ultra y muy acá y se puso en la entrada tirada en una tienda de campaña juntando firmas bueno o sea no soy ajena a todo eso no era una impugnación personal Marcela era una reflexión sobre lo que comentaste para que no pensáramos que es o la calle o la institución tenemos que estar en ambos lugares y sobre todo si pensamos en construir una justicia que sea una justicia feminista la otra cuestión que me parecía interesante quizás relatar de una manera muy muy veloz porque trajiste a Amelia Valcarcel a quien le mandaste tu reconocimiento yo quiero traer a Luana Berkins a quien le mando mi reconocimiento por el tema de feminicidio o femicidio es que una de las cosas interesantes de tu manera de enfocar ese feminicidio de la manera de Diane Russell de hablar del sistema de violencia femicida implica que no es solo una violencia interpersonal la que tiene que ver con el femicidio donde alguien mata y alguien muere es una violencia estructural que concluye en un asesinato pero toda esa estructura de violencia de género es la que está siendo juzgada cuando hablamos de un concepto particular y por eso se nombra a las mujeres y no a los varones porque en ese sistema estructural el poder lo tienen los varones y no las mujeres no quiere decir que los varones no sean asesinados lo son en la casi totalidad de los casos en manos de otros varones así como las mujeres somos asesinadas en la casi totalidad de los casos por parte de los varones habrá que trabajar la violencia masculina en otros ámbitos pero entonces una de las cosas que ocurrió sabemos acá en el 2015 justo el año que fue la marcha ni una menos pocos meses después cuando era el encuentro nacional de mujeres asesinaron a Diana Zacayán que era una dirigente travesti muy relevante muy importante porque además ella se definía era de la provincia de Buenos Aires era del partido comunista tenía antecedentes originarios era de la provincia de Tucumán o sea que migrante dentro de la provincia de Buenos Aires bueno una serie de interseccionalidades que ella trabajaba en su propia identidad además de ser una persona travesti trans en ese asesinato se utilizó el protocolo de femicidio la fiscalía especializada usó ese protocolo pero en realidad sistema de violencia hacia las mujeres no es el mismo sistema de violencia hacia las personas trans hay un sistema específico de violencia hacia las personas trans hay una transfobia específica y una marginalidad específica pero que es distinta a la de las mujeres entonces lo que hicimos a sugerencia de la Verkins es citar a dirigentes y a organizaciones de personas travestis y trans en el Observatorio de Género en la Justicia para que se definiera ese sistema de violencia al modo feminista ¿cómo definiríamos un sistema de violencia travesticida y transfemicida? ¿qué características tienen? ¿y cómo enunciar algo que allí se negoció transgénero es una categoría más amplia que travesti travesti es una categoría más política que trans? se decidió llamarlo travesticidio barra transfemicidio decidieron que se enunciaran por esta importancia del lenguaje y de la enunciación a este colectivo de esta manera amplia lo político y lo genérico y describieron el sistema de violencia travesticida transfemicida que tiene que ver con ser expulsadas de su hogar por su identidad de género expulsadas de la escuela iniciadas tempranamente en la prostitución cuando comencé a trabajar este tema en la Defensoría del Pueblo todavía en el siglo pasado el 96% de las travestis estaban en prostitución ¿qué comunidad tiene un 96% destinada por ser un cuerpo diverso a ser consumido a cambio de dinero? entonces son violencias específicas hacia una comunidad específica se definió esa forma de violencia entrevistamos a quien era entonces jueza de la Corte Suprema Elena Highton que era la que llevaba el registro de violencias a partir de esa marcha ni una menos porque no había registro oficial de violencia allí se instituyó un registro oficial de violencia de género y un registro de femicidios en la Corte Suprema y le propusimos incluir travesticidios transfemicidios como crímenes de género dentro del registro ella analizó esa documentación producida insisto por la autopercepción de la comunidad travesti trans lo analizó y dijo sí vamos a registrarlo hay si entramos a la página de la Corte femicidios de mujeres y travesticidios transfemicidios de la comunidad travesti trans separados porque son formas distintas de violencia estructural Argentina es el único país del mundo que tiene en su registro oficial los crímenes de género hacia la comunidad travesti trans dentro de los avances que creo que el feminismo avaló y que me parecen sumamente importante está el mantener la diferencia pero proteger bajo los derechos a la comunidad travesti trans es el único país que tiene registro oficial los demás países que llevan alguna contabilidad lo hacen a través de sus organizaciones sociales y finalmente lo último que voy a decir en reacción a todas estas cosas que nos brindaste hoy Marcela tan potentes es que tenemos que pensar muy bien cuáles son las formas de representación política que tenemos las mujeres no alcanza la condición de mujeres vamos a tener seguramente un gobierno con muchas mujeres de hecho tenemos visibles muchos liderazgos de mujeres está bien que haya muchas mujeres si está bien porque es una cuestión de justicia distributiva eso nos garantiza una perspectiva feminista tristemente no le tenemos que exigir perspectiva feminista solamente a las mujeres solamente las víctimas se tienen que ocupar de las condiciones desiguales yo creo que la perspectiva feminista es una obligación política de cualquier persona que tenga poder es decir prestar atención a las diferencias desiguales de género como se presta atención a otras desigualdades y comprometerse a no reproducirla y cuanto más poder tengamos a revertirla gracias aplausos 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 Gracias.